Bueno, pues como siempre agradecerles que estén aquí un viernes, que a veces son días complicados. Yo creo que lo que tenemos que decir es algo que nos preocupa bastante. Creo que ha ocurrido algo en el ayuntamiento que lo consideramos absolutamente escandaloso. En los tiempos que corren, donde se impone una austeridad y una forma de gobernar sensible con los problemas que empiezan a tener los ciudadanos como consecuencia de la actual crisis. Y lo primero que quiero afirmar con una absoluta rotundidad es que el concejal del Partido Popular, don Esteban González, con la complicidad, no puede ser de otra manera, del tripartito, regala más de un millón y medio de euros a una empresa privada, en estos tiempos que corren. Por vía de urgencia, como ustedes pueden ver, se aprueba y además se le pone, se utilizan eufemismos para camuflar lo que es una privatización del servicio y se habla de contratación de servicios complementarios de los órganos de gestión tributaria, en el título. Esto se hace a espaldas absolutamente de la oposición, nada menos que el asunto de recaudación, que es de donde la fiscalidad, de donde va a vivir el ayuntamiento, va a afectar a las cuentas públicas. Es decir, se hace por junta de gobierno, no se lleva para conocimiento de la oposición, que se entera prácticamente cuando ya está adjudicado el concurso. Y además se hace esta adjudicación por procedimiento abierto, es decir, no concurso a sobrecerrado, sino procedimiento abierto, eligiendo a voluntad del órgano adjudicatario, es decir, el ayuntamiento, a las empresas que estimen por conveniente, de las cuales ha salido seleccionada la empresa que se llama CGI, el adjudicatario del servicio. Y esto, ¿por qué ese ocultismo? ¿Por qué ese interés en ocultar la adjudicación de un servicio privado? Todavía no tenemos respuesta para eso, pero lo que sí les puedo asegurar desde ahora, que esto es un tremendo pelotazo al interés público. ¿Y por qué digo que es un tremendo pelotazo al interés público? Hace varios años, Granadilla, ya mayor de edad desde el punto de vista de su funcionamiento de los servicios públicos, se sale del consorcio de tributos, que por cierto era público también, formado por los ayuntamientos, y monta sus propios servicios de recaudación. Formamos al personal, creamos las oficinas descentralizadas, se daba la cara al ciudadano para cualquier reclamación frente a los impuestos, se le atendía en los servicios y se le atendía por el órgano político. Recaudábamos, esto es importantísimo, en torno al 80% de la recaudación voluntaria por los servicios municipales existentes actualmente. Es decir, muy por encima de la ratio de lo que se considera eficacia en un servicio público. Y si eso lo prestábamos por trabajadores municipales, que creamos bastantes puestos de trabajo, si atendíamos en nuestras oficinas descentralizadas, si estábamos dando cursos de formación para cada día ir mejorando, porque si hacíamos eso con los recursos propios municipales, con el costo de ese personal, como es obvio, ahora damos ese servicio a una empresa privada abonándole más de un millón y medio inicialmente y puede llegar a los dos millones. ¿Tienen ustedes alguna explicación sensata? Yo no. Un servicio que funciona bien, que funciona descentralizado, que recauda casi el 80% en voluntaria. ¿Qué necesidad hay de adjudicar esto a nadie? ¿Que se hubiera de irse, haberse vuelto al consorcio, que es una entidad pública? No, a una empresa privada. ¿Por qué? Un millón y medio de euros en este momento daría para lo que no se hace. Es decir, asistencia al 100% a domicilio, a nuestros mayores, estamos al 20% de la prestación del servicio. Es decir, incremento de becas en el segundo nivel y al transporte, ayudas de emergencia para apuros concretos a cientos o a miles de familias en un momento preocupante y sobre todo de acá al año que viene, que la adjudicación ya empieza a dos años vista. Desde ahora ya está el servicio. ¿Cuántas políticas sociales? O de que otra forma. Si el servicio funcionaba bien, ¿por qué vamos a regalar un millón y medio de euros a alguien cuyo trabajo lo harán el mismo personal que tenía el ayuntamiento? Se vacían en los disques y se mandan a los bancos, se depositan en cuenta de no sabemos quién, si era esa empresa, para luego hacer las correspondientes transferencias. Es decir, la gestión de los públicos y que se gestionaba por los públicos pasa absolutamente a manos privadas. Con el pago en estos momentos, que hay que ser muy sensato con los dineros públicos, nada menos que de un millón y medio de euros que vamos a tener que pagar todos los granadilleros. Nos parece vergonzoso, injustificado y lo que viene a denotar es lo que ya estamos diciendo permanentemente, el gandulismo político, la falta de actividad y la incompetencia del grupo popular que gobierna la Consejería de Hacienda con la complicidad del resto de socios del tripartito. Creo que no se reflexionó, fue muy rápido, en julio-agosto, llevan gestionando más de un año, ya pues 14, 15 meses. En 15 meses no ha habido tiempo de reflexionar, de reunirse con esos servicios, mejorar alguna cuestión que hubiera que mejorar, profundizar en alguna formación que hubiera que profundizar. No. simplemente lo que entendemos conociendo el funcionamiento y la actitud de algunas personas es ponerse una cúpula de cristal, una cúpula en la cual yo soy el que dirige, pero quien lleva la gestión es un señor. Cualquier reclamación sobre las brutales subidas de impuestos que están llegando ahora de las contribuciones que alcanza, como ustedes saben, en algunos supuestos hasta el 400%, esto yo no lo llevo, lo lleva una empresa y se van a desviar a los ciudadanos a unos órganos impersonales, alguien que se limitará a tomar nota pero que no va a ser recibido por los políticos responsables. Es tejer una cortila de humo para no salpicarse políticamente aunque eso al ayuntamiento le cueste más de un millón y medio de euros. Nos parece una sinvergüencería política y una cobardía indigna de personas que ocupan esta responsabilidad. Granadilla no se puede permitir el lujo en estos momentos de pagar a alguien por algo que funciona un millón y medio de euros. Miren, esto aparte de ser un atraco al dinero de los granadilleros, creemos que además tiene otras connotaciones que creemos que tienen que ver con la explicación de lo que estoy dando de los porqués y es que al personal al servicio de la administración formado preparado por el ayuntamiento y con sus recursos se le ha obligado a que hagan el contrato con la empresa se le ha obligado sopenas de despido inmediato. Nos parece un atentado a los derechos elementales de los trabajadores y han obligado chantajeando con el puesto de trabajo a esta gente a perder el vínculo con la administración que es una capa protectora el que trabaja por una administración porque debe dar ejemplo de un trato humano y sensato sobre la clase de trabajadora. Pues no. Estas señoras ahora dependen de una empresa privada y utilizando las argucias típicas de falta de productividad rendimiento no se cuero cualquiera de estas personas en cualquier momento puede ser despedido. Y esto lo denunciamos también. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y por qué creemos que también es parte de esto? Pues muy sencillo. Esos 6, 7 puestos de trabajo salen del capítulo 1 del ayuntamiento que está muy hinchado por el personal de confianza y los henquifes de los diferentes partidos y habrá un hueco para el próximo año para contestar a los 8 o 9 descontentos que faltan. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.